Bienvenidos nuevamente a todos. En esta ocasión les explicaré las herramientas básicas de Tracker. Vamos a utilizar Tracker, damos doble clic sobre él, damos cargue y nuevamente vemos la pantalla gráfica, vemos la barra de herramientas y vamos a abrir lo que es un vídeo para poder analizar el movimiento de las partículas. Vamos a buscar el vídeo y mi vídeo se llama gradas 3.m4, lo buscamos en el escritorio, gradas, abrimos, esperamos cargue y este es el vídeo. Le presionamos este botón, este botón nos sirve para correr nuestro vídeo, vemos que aquí se encuentran unos números rojos corriendo, esos son los frames o los números de cuadros que han sido grabados. Podemos poner pausa, adelantar nuestro vídeo hasta el final y podemos nuevamente poner play y vemos este botón nos sirve para adelantar los frames o paso a paso ir avanzando. También podemos retroceder paso a paso cada uno de los frames. Este botón nos sirve para revertir el vídeo, hace la misma función que este otro vídeo, revertir o regresar al inicio. Vemos nuestra barra de desplazamiento, que ésta nos indica la duración del vídeo. También ya que no todo el vídeo es necesario que se analice durante nuestro experimento, así que podemos elegir un punto de partida y esta pestañita hasta fecha medera nos indica el punto de inicio de nuestro vídeo y al final de la barra vemos también una pestañita que ésta nos indica el final del vídeo. Le damos play entonces inicia nuestro vídeo y llega hasta la parte final que hemos marcado. Vamos a ampliar un poco. Ahora, algo que se hace en física es agregar un eje de coordenadas. Lo vamos a agregar y también lo vamos a colocar siguiendo un parámetro que nos indique prácticamente el ángulo en el cual vamos a estar trabajando. Esto nos sirve para ampliar esta lupa. Podemos ampliar y ubicar en una mejor posición nuestro eje de coordenadas. Además, el ángulo al que este eje de coordenadas se encuentra ubicado, lo podemos modificar moviendo directamente nuestro eje de coordenadas, ubicamos nuestro eje de coordenadas y vemos que nuestra imagen nos sirve para poder ubicarlo muy bien. Modificamos en esta parte, podemos modificar en alguna manera. Ubicamos en el centro, ya que lo que vamos a analizar prácticamente es el movimiento de la cartulina y ésta nos dará directamente los datos del movimiento de las gradas. Además, vamos a agregar una vara de calibración. Esta vara de calibración es nuestro parámetro para indicarle la escala a Tracker, para que Tracker identifique los datos reales o los valores reales en los cuales estamos trabajando. Y esta cartulina tiene de longitud 65 centímetros. Le damos doble clic y ubicamos 65 centímetros. Vamos a ampliar un poco. Y además, vamos a agregar una masa puntual. Esta masa puntual es prácticamente lo que Tracker va a seguir. Nosotros le podemos cambiar el nombre, le llamaremos cartulina. Además, podemos modificarle el color en el cual está indicado, en esta ocasión es rojo. Podemos ampliar color, hay una masa de color en el cual podemos elegir amarillo o podemos elegir los de los que ya tenemos elegido. Muy bien, vamos a quedarnos con el rojo. Ampliamos donde está nuestro origen y si presionamos CHIFT y damos al mismo tiempo que tenemos presionado CHIFT y hacemos CLICK, vemos como aparece en el cuadrito derecho un punto rojo. Ese punto rojo es el primer paso que hemos dado o es el primer movimiento que ha tenido la cartulina. Vamos a seguir cada uno de los pasos de la cartulina mediante avanza cada uno de los cuadros. Automáticamente, Tracker va a ir avanzando paso a paso o frame a frame. Si volvemos a presionar CHIFT y volvemos a dar CLICK, vamos a obtener otro nuevo punto. Observemos nuevamente el cuadro de la gráfica y vemos que ya tenemos dos puntos. Así podemos ir haciendo uno a uno cada uno de los pasos hasta llegar a la parte final, la que hemos elegido analizar usando Tracker. Seguimos con cada uno de los pasos, CHIFT y CLICK. En esta ocasión hemos obtenido aproximadamente 80 pasos. Es decir, hemos seguido prácticamente 80 puntos del movimiento de esta cartulina. Ahorita hemos llegado a la número 79. Vamos a ver si logramos el último paso. CHIFT, CHETT. Vemos en la parte derecha cada uno de los datos y si ampliamos prácticamente esa sería la trayectoria que obtendríamos al hacer cada uno de los pasos. Vemos los datos, podemos agregar más datos, podemos agregar velocidad, se agrega la velocidad en la que se ha movido paso a paso. Podemos agregar ángulos, podemos agregar componentes de velocidad, el valor de la aceleración, el valor de la magnitud de la aceleración. En caso de que fuese un movimiento angular, podríamos agregar la velocidad angular, la aceleración angular. Hemos agregado ahorita el ángulo y encerramos. Observemos que sólo aparecía una gráfica. Podemos visualizar dos gráficas al mismo tiempo, ya sea la posición de X con respecto al tiempo o la posición de Y con respecto al tiempo. Podemos que nuestra gráfica en Y permanece como una línea recta constante, mejor dicho cero porque en Y no ha habido ningún movimiento. Mientras que X tiene una trayectoria constante o lineal. También podemos agregar los parámetros de una función que linealice el movimiento que ha tenido esta partícula. Podemos cambiar colores de esta linealización. Nos quedamos con un negro porque es más visible en nuestra gráfica. Aquí nos da nuestra gráfica, nuestros parámetros de A, nuestros parámetros de B. Y también podemos notar algo. Los valores de velocidad que hemos obtenido son valores prácticamente constantes que permanecen en 46.9 aproximadamente. Y si observamos A, sería prácticamente el valor de la velocidad. Recordando, la velocidad es la derivada de la posición. Y en el caso de que deriváramos esta función, el valor que nos quedaría sería el TA, es decir, la velocidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!